El día de hoy, aquí se aprobó un orden del día, por unanimidad y una metodología para desahogar la comparecencia. Yo lo que pido es que respeten lo único que ustedes mismos aprobaron como comisión. Usted, diputado, y yo no pertenecemos a esta comisión. No lo votamos. Por eso yo solicito que se respete lo que ustedes acordaron. Yo considero que tenemos que tomar un receso mientras llegan las, declaro un receso para continuar y lo que lleguen las copias que solicitó la diputada Larisa Montiel, un receso de 10 minutos. Gracias. Voy a tenerlas para pedirle al secretario que acuda dos veces a la misma comisión a explicar dos puntos relacionados. ¿Tiene el secretario pendiente el informe motivo del punto de acuerdo de la bancada del PAN? Si en esta ocasión solamente está... No, no se pidió por comparecencia el informe. Se pidió por escrita en el punto de acuerdo. Si el secretario está viniendo solamente a rendir informe del punto de acuerdo del diputado Gusa, entonces está pendiente el informe de la bancada del PAN, quedará pendiente. Entonces esperaremos que comparezca y que de igual manera tengamos la presencia de todos los medios, no nada más en el estar con motivo del desahogo de este informe, sino en el de la bancada del PAN también, porque nosotros hicimos cuestionamientos muy precisos. Que si no vienen aquí, pues tendremos la oportunidad de conocerlos en otro momento. Y la compra y la publicidad de las tres páginas ofrecidas por el proveedor, o sea, centro de especialidades corporativas, estuvo una etapa de prueba durante estos siete meses y fue suspendida al constatar que no era redicuado el tráfico de usuarios en impacto requerido, por lo cual ya no se renovó el contrato con mucha empresa y se concluyó la relación comercial en el mes de junio. La verdad, 14 millones de pesos a tres blogs, los acabo de abrir. La verdad, cualquier que se pueda de comunicación, no sé que iban a informar por medio de estas tres páginas, cuando hay medios electrónicos de diferentes, de radio, televisión, que tienen sus plataformas, etcétera. Y la verdad, el revisar noticias nuevas, cuarto opinión, el blog Este Nuevo Milenio, o sea, previo a una contratación, se supone que usted tiene una necesidad, me refiero a usted como gobierno, porque esta área es de comunicación social, en términos 14 millones de pesos en tres blogs, que no tienen un flujo, o sea, regalaron 14 millones de pesos por asignación directa. Yo quiero saber si, en este sentido, si sobre esto hay alguna denuncia penal hoy que usted hace la revisión. De que precisamente cuando se dé este tipo de información, a quien se le acuse, pues salga inmediatamente a hacer una aclaración. Era muy sencillo que cualquiera de estas empresas hubiera iniciado el proceso de decir, no, aquí está mi alta, esto es el servicio que yo presto. Yo traía una pregunta relacionada con lo que, con la que preguntó el compañero Chuy de León, en cuanto a los blogs, y la información que encuentras en estos blogs, que te das cuenta que no son empresas que verdaderamente sean confiables en el medio de comunicación, y que hoy vemos que facturaron, pues 14 millones de pesos, tenían su padrón, dados de alta en el padrón de proveedores de Coahuila, vigente al momento de la contratación. De acuerdo a la información que yo tengo, es que estaban vigentes. Al momento de la contratación, ahorita no. Al momento de la contratación, estaban vigentes. Debió de haber estado. En mi factura, en mi factura puede aparecer que el domicilio que tengo es aquello. Pero en mi alta en hacienda, tiene que estar registrado en donde estoy. Entonces, son supuestos. ¿De dónde sacaron el domicilio ese? De la factura. No es como ver con don Antonio Gutiérrez a pedirle que no cotice los pollos, que agarrara a hotelería, etcétera. A ver, localiza la que venga, que cotice cobijas, que tiene una actividad totalmente distinta a la que necesito. O sea, esa es parte de la mudez de la gente. O sea, ¿cómo es posible que tú contratas a una empresa que no es especialista en el ramo, que no tiene un domicilio, incluso tiene el Estado, que son domicilios en otras partes, en otra entidad federativa, donde tiene dado de alta? Y tú como gobierno, si lo localizas, si le contratas, si le pagas inmediatamente. Entonces, esas son de las cosas de cuál es el proceso interno. La denuncia contra quien resulta responsable por hechos. Nosotros, esta situación se presentó en una semana, a la semana nosotros presentamos una denuncia de hechos, pero como lo mencioné también en mi comparecencia, nosotros ya dimos información suficiente de que no hay ningún hecho imparado al fraude en todas las operaciones que se van a hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? Por lo cual se aplicó el Fondo para Desastres Naturales Federales, el FONTEN. ¿Y cómo fueron canalizados hacia Acuña? Porque hoy se menciona que gran parte de estos recursos que hoy hemos cuestionado, pues fueron a dar Acuña, muchos de ellos. Pero que lamentablemente veo que algunas de las facturas fueron pagadas este año, unas fueron pagadas en dinero, otras muy pocas, por no decir una o dos fueron pagadas en ese tiempo. ¿Qué son estas empresas si no se anuncian en internet, no contestan teléfonos? En compras tienen ya experiencia con estas empresas y por eso mismo les vuelven a buscar. ¿Ya eran proveedores desde antes? Posiblemente. No, o sea, si no existen físicamente esos, no existen físicamente, no están, o sea, en esos domicilios ni en los de los contratos ni en las facturas. Posiblemente cambiaron de domicilio. Posiblemente, ustedes no tienen esa certeza. El que debe acreditar su domicilio fiscal ante el SAT es el mismo contribuyente. Ajá, ustedes no tienen por qué buscar eso, no tienen esa obligación, aunque los metan en este tipo de problemas. No. ¿No? No. Ok. Gracias.